Un rato que neta me arriba, es desarrollo nuevo, que apresenta, como nosotros escucha, tiene promo que nos empezamos con Diverse, el lema para la app mi, la donada de mi noticia, que me costó vivir enteramente otra hora aquí, entonces, diminuyendo, lógicamente, para contar con el chico, que es el chico de mi abuelo, especialmente con el cantante Hanalee Felicia, que es un cantante que está disponible de más, la simpatía más de los fanáticos aquí en la Corsau, y me entienden que está bien, que es el chico de Sanalee, que es el chico de Sanalee Felicia, Feliz noche, hermanos, bienvenido al estudio de Maso 29. Feliz noche, Jive, y para Morales, oyentes, andamos a ver, un feliz noche. Contanos, ¿qué pasa con vosotros? Dice, ¿qué te escuchamos? ¿Pueno es 12 palabras? Sí, es bueno, así que hay otro, hay otro güey para nos seguir. Sí, es bueno. Yo me saco con el ámbito, para quieto, Analee tampoco, para quieto, lógicamente, es la edad de joven, en el futuro largo, y adelante para mí. Sí, es bueno. Bueno, yo me saco con el cortico de Bajéz, o sea, en el mes, lo que estaba, lo que estaba... Ámbia más. Sí, un poquito más, pero... Y entonces, yo vine mirando con, farándola, te voy, entonces, con bandas, o sea, músicos, o no, está comportado mismo con bandas, pero mira cuánto músicos está bien, voy, son, te voy, 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 y en el día, te brinca, ayuda a diferentes músicos, entonces, tú está bien, voy, o aparte está bien, voy, entonces, obviamente, voy a decir, tú eres de la Bajéz, pero qué me queda, yo no leí más a queda. Entonces, no se pensaban con, tanto músicos está bien, voy, bien, voy, así, entonces, todo está bien, voy a la misma, queda, entonces, nuestra preferencia, y todo va, arriba, solo con él, entonces, nosotros vamos, todo está bien, entonces, la gente tiene más dolor de cabeza, menos costa, menos, todas las cosas. Entonces, ahí, para que tú eres de la gente, Jaime, lo que hacemos, que tiene música,, así, es donde está, y señal con la gente, y va por el cine, Y ahora, te dame, con, la verdad, no te te regalas, precisamente, entonces, yo, te doyeme, después debo acá ayudar, también, me hicieron un negocio y nos hemos generado, y se acabó, entonces para estudiar a foto también. Entonces, ya está ahí, está donde está, donde está, no se llega, 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 entonces, hay diversos, no está, no se dice, acá es diversos, su nombre está en aquella zona, y está en aquella banda, con la compañía en Holanda, que viene con una buena reunión allí, antes de tener diversos, su nombre, no tiene el nombre de cantantes, pero ahora que está teniendo reunión allí, entonces, diversos, la compañía, que viene a su junto a mí, para tener otro mano también, la compañía, entonces ya, ahora, está libre, está free agent, también la gente libre está, para acompañar para todo el mundo, para presentar turcamindas, en la marrana, agrupación musical. Entonces, ahí está siempre, en la época, en la época, en la época, en la época, porque, en la época, en la época, en la época, pero, en la época, cuando hay una música, entonces, cuando hay una música, en el momento, entonces no te quedas sin guardar entonces te dicen si si te dicen músico no te quedas entonces no te hacen nada, te quedas sin baile te paro, pero después ahora entonces comienzan a ver un día o sea, lax entonces te dicen no, para Kiko, para estar en el director musical para guardar el músico, entonces después anda bailando entonces te preferas de a botella, entonces te sigo en el mes, pero te sigo en el mes, dentro del terreno también, ahora te quedas en tu retulsa, necesario también, aparte que es un buen interpretante y tengo un gran fanaticista, así que es un buen compositor, sabe que que es su pieza de la turma, esta pieza de la es conocer el público, que es público que es pueblo, que es su pieza de la turma de la mayoría está hit tan grande, y pues te quedas en tu retulsa, necesario que promueve si, no, seguro, seguro, si le llegan a la idea de nuestros papeles, nos avisaron, ok, esta una buena idea que nos proponen, entonces nos podemos actuar también, de envidia, porque nos quedan tomando y estando en envidia, entonces vamos a ver con exactamente lo que va a resultar, y mes, ahora que vimos aquí, que en la universidad de esta compañía, entonces ahora nos bien cortamos, bien cortamos, y por esta buena compañía de la banda, entre otros, hablo mes, con la banda, con la compañía de 12 de novembro, que permiten presentar este día, entonces, y mañana nos quedan, por bien, otro mando también, que también, por estar libre para, con la banda que está acompañada. Definitivamente. Esa es la manera más fácil. Muy bien. Bueno, vamos a ver con Juan Alímez, también, nos está pendiente, pero nos va a ir conversar con Juan Alímez, que está pendiente antes, y entonces, y siquiera, también, que también, que nos va a conversar un rato con él, también, relacionar con el desarrollo nuevo aquí, de su carrera musical, de manera más visada. Él está ahí, que el día 2 de de noviembre, lo va a estar aquí en la Corazón, presentando su servicio compacto, acompañar para Gio fuertísimo, que men, ehm, ese es donde promete en presentación con Renalita Baitín, aquí en la Corsau, como solista. Estoy pendiente para decir que nos va a conversar con él también, relacionado con el intercambio nuevo que surge aquí. Un saludo para mi amigo Paco Ángelar, un gran fanático de Renalión, que me ha gustado que le está clavado, sintonizando el programa aquí para esa movición de Renalí. Pero menos como hay un mensaje de Jero, tende que ti movición, etcétera, de Paco Ángelar. ¿Qué te pasa? Kiko, dono. Un saludo para mí también. Un gran fanático de Renalí, en su totalidad, en su sintonía. Nosotros vamos a ir por su contacto, me sorprende en Renalí, que está pendiente. ¡Gracias! 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 Feliz Anuncio, bueno, buen día en el programa para hacer a ver en elero. Buenas tardes, buenas tardes, también a mi compañero de Alessandro y también a mí, entonces tengo tantos estudios y entonces, naturalmente, en la radio escuchando. Ok, bien, vamos a escuchar nuestra conversación acá, ¿verdad? Cambio nuevo, estamos en desarrollo nuevo en el futuro. ¿Qué te pasa con los oyentes de Anneli? ¿Qué te pasa con los oyentes de Anneli? ¿Qué te pasa con los oyentes de Anneli? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 que su pieza es algo que me gusta. Lo va a este momento en que lo me enamoré también arriba, sorpresa, sorpresa. Luego, por año, me dan si es un dado momento que me presenté bastante en el escenario, entonces le está me lo sacando su pieza. Muy bien, también está perfilando más o menos, por cierto, me tengo que pisar a buscarle. Sí, seguro, seguro. Está ganando un upgrade, entonces, está contento también de poder dar la oportunidad y de poder presentar piezas de una manera, buscando mi limitada, entonces, ya, voy a probar así, que en el futuro le va a tener más, más cantidad que en inglés. Ok, Anneli, placer, nosotros aquí está más hora, fue bueno, mirando esto con la Holanda, ya está Mardugá grande, nosotros aquí está más hora, fue bueno, nos está aquí está pendiente también de, ahm, sobramos a ver si ahora, entonces, ahm, fue ya voy aquí, me está queriendo, está bueno, pero voy a invitar con eso, para estar ahí presente, día 12 de novembro, más socorro grande, y también eso es de, ahí, de incluye pasado. Sí, 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 digo, ehm, dívida, aunque despacio, ehm, dívida mucho, me comento por tu námito, de chance para explicar, que lo está pasando y con costó a la vez de que que vamos a unable y naturalmente, día dos de novembro está fecha club en Miami, en la corso, verdad, dentro del pasado, junto con el día verdísimo, entonces, enanos lo presentamos y cantiga, una nueva nueva nueva, nueva, de mento, fútbol, segúme, 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 botín, un de un estudio en Tocubo, hoy en noche nos va a ir a la zona para mí, para mí, para mí ver, é si estamos en las horas del club pasado, entonces, no estoy de gran forma como solista acompañando el Gio Fertísimo, entonces, mi te quiero que hay bastante, bastante, bastante somewhere que más para venir, entonces, con el Gio Fertísimo seguro, 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 entonces, desde ambos también, no estoy. Ok, brother. Annali, turcos es bueno, hop y éxito, tenemos carrera musical, estamos nuevo como tú, aquí, no estoy seguro, que él es sumamente exitoso, Pablo. Turcos es bueno, entonces, no te quedas pendiente. Ok, gracias, Ibi. Nosotros estamos en novembro, dos novembro. Novembro, dos de novembro, correcto. Se está, Annali, Felicia, que nos ha conversado con él directamente de Fertulanda, por un mes, por escuchar, de su propio voz, se está, otro de información, primicia, que va a recibir agua, también, con el farandolero. Vamos a ver, el farandolero, ¿verde todo? Así que, tú eres estimate wiping number, cuando me asesinó, fresco, vamos a hablar, ¡ay me la voy a decir, fresco, sacafé, curvo y vaca!